Buenas tardes chicos, nuevamente nos encontramos aquí para recibir nuestras clases virtuales de artes plásticas. En el día de hoy les voy a enseñar cómo hacer un hermoso dibujo utilizando un tenedor. Para esto necesitamos los siguientes materiales. Un tenedor plástico, yo voy a utilizar las pinturas de color verde, amarillo, naranja. Voy a utilizar un mezclador para mezclar tonos, un pincel delgado y voy a utilizar un platico en donde voy a ir echando la pintura que voy a ir utilizando. ¿Qué vamos a hacer primeramente? Vamos a echar un poquito de pintura roja en nuestro plato. Y de pintura de color amarillo. Vamos a colocar nuestra hoja de trabajo y vamos a untar nuestro tenedor con la pintura de color amarillo. Vamos a untar la parte superior de nuestro tenedor, así de esta manera. Y vamos a ir haciendo movimientos suaves desde el centro de la hoja hacia arriba, así de esta manera. Vamos a ir formando un círculo haciendo este mismo ejercicio. Desde el centro de la hoja hacia la parte de afuera vamos a ir haciendo movimientos lentos. Hasta que formemos nuestro círculo. Ya les voy a ir mostrando como va quedando nuestro círculo y lo que sigue después de esto. Vamos a que no nos queden tantos espacios aquí. Listo, nos va quedando más o menos así. De esta forma vamos a acercarla con poquito. Y ahora vamos a echar el color rojo encima del amarillo. Vamos a ir haciendo lo mismo. Untamos nuestro tenedor y lo vamos a ir esparciendo arriba del color amarillo. Van a ver que hermoso va a quedar nuestro trabajo usando solo un tenedor. Listo, así nos quedó habiendo aplicado nuestro tono rojo. Como el color amarillo estaba húmedo, se nos combinó y se nos formó un tono de color naranja. Ahora con nuestro pincel vamos a hacer como un tallo de una flor. Vamos a utilizar nuestra hoja de forma vertical para realizar este tallo. Y lo vamos a utilizar, le vamos a hacer una hoja. Con el color verde vamos a ir haciendo la forma de unas hojas. Muy bien, lo vamos a hacer así de esta forma. Miren como va quedando. Y ahora vamos a usar la pintura de color negra. Y en nuestro mezclador vamos a formar el color marrón. Lo vamos a utilizar formando el color, mezclando el color amarillo. Un poquito de color rojo. Y un poquito de color negro, que fue el tono que acabamos de sacar. Vamos a menear un poquito nuestra témpera. Y vamos a aplicar un poquito del tono negro a nuestra mezcla. Luego vamos a ir mezclando para obtener el tono que queremos. Miren, este es el tono de color café que yo quiero. Si lo queremos más oscuro, le podemos agregar un poquito más de color negro. ¿Qué vamos a usar? ¿Qué vamos a hacer ahora? Utilizando la técnica de la artilopintura, que es la pintura de los dedos. Vamos a hacer pequeños círculos en todo el centro de nuestro dibujo. Así de esta manera. Y encima de lo que hicimos, vamos a utilizar también el color negro con nuestra punta de los dedos. Y vamos a darle unos pequeños toques, como si nuestra flor tuviera unas pequeñas semillas. Listo, lo vamos a hacer. Y así más o menos nos debe quedar nuestro trabajo. Yo hice esta flor de este color. Ustedes lo pueden utilizar. Otros colores que tengan a la mano. Pueden hacer la flor roja, azul, morada, del color que ustedes deseen. Entonces esto es todo por hoy. Muchas gracias, que estén muy bien y recuerden quedarse en casa.